Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida. Si estás viendo este vídeo, es muy posible que sea porque quieres mejorar el rendimiento de la batería de tu iPhone o porque estás comprendiendo que algo pasa porque te está dando cosas muy raras. Por ejemplo, se te apaga cuando le queda un 5% y dices tú, ya se me ha quedado sin batería, si me quedaba un 5 hace un minuto. Pues por ejemplo, que tu iPhone carga lento, pues eso puede deberse a que el porcentaje que se está mostrando no se corresponde con la batería real. Pues que de repente, en un mes de uso desde que lo compraste, tu iPhone ha bajado la salud de la batería un 2%. Bueno, si te pasan este tipo de cosas extrañas con la batería, una de las cosas que tienes que hacer es una calibración de batería para descartar posibles fallos de hardware. Y luego ya, si te sigue pasando, pues ya sabes que algo está fallando en el hardware del dispositivo. Pero al menos gastar todas las vías posibles y que están en tu mano, pues para prevenir estos fallos. Así que, venga, que en el vídeo que comenzamos te voy a hacer el paso a paso para que lo puedas hacer de vez en cuando. A ver, lo primero que tengo que decir es que no hay una norma escrita sobre cada cuánto tiempo es bueno hacer una calibración de batería. Hay gente que la hace una vez al año, un par de veces al año, hay gente que la hace una vez al mes. Me parece exagerado. Realmente, una calibración de batería no es algo que tenga por qué hacerse muy regularmente. Yo, por ejemplo, la haría una vez al año o un par de veces como mucho. Más que nada porque el proceso es algo tedioso y te obliga a estar prácticamente un día sin poder usar el teléfono. Y si os parece, vamos ya con él. Venga, vamos con el primero de los pasos que es esencial también. Como he dicho, es importantísimo que lo hagáis un día en el que no vayáis a necesitar vuestro iPhone o vayáis a estar en casa o cosas así, ¿vale? Porque el proceso es importante que lo cumpláis a rajatabla. Lo primero es que carguéis el iPhone o el iPad o el Android hasta el 100% y una vez llegado a este punto lo mantengáis encendido sin desconectar el cargador durante al menos dos o tres horas, ¿vale? Una vez hecho esto, sí que es verdad que podréis utilizar el dispositivo con cierta normalidad. Ahora, segundo paso. Dejad que se agote la batería completamente hasta apagarse, ¿de acuerdo? O sea, esto es vital. Tenéis que esperar a que se apague, ¿vale? Durante este proceso, como he dicho, podrás utilizar tu iPhone con normalidad, hacer las gestiones que tengas que hacer. Es más, también se recomienda que durante este proceso en el que lo habéis cargado y tenéis que descargarlo, utilicéis tareas exigentes para acelerar el proceso de descarga, ¿vale? Para que cuanto antes se descargue, antes podamos hacer, digamos, el procedimiento, ¿vale? Tercer paso. Una vez que ya tengáis el equipo sin batería, deberéis dejarlo, y aquí viene lo más sacrificado, deberéis dejarlo al menos durante seis horas sin conectarlo a la corriente. Es decir, te explico. Cuando se apague, porque se ha quedado sin batería, no lo conectéis. Se apaga y desde ese momento miráis la hora y esperáis seis horas hasta volverlo a poner a la corriente. ¿Por qué? Porque los smartphones de hoy en día, cuando se quedan sin batería y se apagan, tienen una batería que, bueno, es la batería de recursos, la llaman, ¿vale? Que es la que se utiliza de forma interna para guardar esos últimos cambios o esa poca memoria que a lo mejor necesita para que cuando tú lo enchufes no hayas perdido lo que estuvieras haciendo, ¿vale? Entonces, claro, eso es al fin y al cabo también una batería que se queda ahí, que es verdad que ya es muy residual, pero hay que esperar a que se agote. ¿Y cómo se agota? Dejando esperar durante varias horas una vez se ha apagado. Así que, como mínimo, seis horas desde que se te ha apagado, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Y el más importante también. Pues que transcurrido ese tiempo lo conectes a la corriente y mantengas el equipo apagado. Es decir, cuando lo conectes se te va a encender, porque los smartphones de hoy en día, los iPhone, por ejemplo, tú lo enchufas y se enciende. Bueno, pues cuando veas que se enciende, lo apagas, ¿vale? Y lo dejas cargar durante al menos otras seis horas. Importante dejarlo cargar durante al menos otras seis horas. ¿Por qué? Porque cuando llega al 100% es importante que ese 100% se cargue al 100%. Es decir, porque a veces llega al 100%, pero si no está bien calibrada, pues es posible que realmente no sea un 100%, sino un 99 o un 98. Entonces, es importantísimo apurar al máximo todo lo que podamos con el conector enchufado. Y como digo, para mejorar este proceso, intentar apagarlo una vez detectemos que se ha encendido. ¿Por qué? Porque así no estamos utilizando ningún proceso, ni se está intentando conectar a ningún tipo de red, ni está gastando energía por el brillo de la pantalla, ni nada. Es decir, se hace una carga lo más pura y limpia posible. De esta forma, cuando hayamos acabado todo este proceso, habremos realizado un proceso completo de calibración de batería. ¿De acuerdo? Cosas que podremos apreciar después de calibrar. De calibrar, bueno, pues que a lo mejor posiblemente ya esos fallos o esas incongruencias con el porcentaje de batería ya no se vuelven a producir. Incluso a lo mejor, teniendo un poco de suerte, habréis notado que el porcentaje de salud de la batería haya podido aumentar un 1% o un 2%. Esto suele ser en casos muy extraños, pero también se puede dar. Incluso con una restauración, a veces este porcentaje se resitúa. Así que espero que os ayude. No obstante, no os vayáis. Yo os voy a dar dos consejos. Uno, que os suscribáis si no estéis suscritos, porque este tipo de vídeos los vamos a hacer muy regularmente y podéis sacarle más provecho a vuestros equipos. Así que, si no estás suscrito, dale. Y el segundo, aquí al lado mía estarás viendo un vídeo relacionado, un vídeo recomendado. Y es un vídeo que subimos también hace unos días de cómo cargar correctamente tu iPhone. Así que te aconsejo que este vídeo lo complementes con ese, porque os va a venir muy bien y ya hacéis el pack completo. Así que nada, yo me despido. Hasta un próximo vídeo. Si os ha gustado, me podéis dejar vuestro me gusta y nos vemos en el siguiente, aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.